Hola gamers de YouTube, el 12 de agosto de este año 2014 la Sony Computer Entertainment nos mostró un teaser titulado PT el cual fue lanzado en la Playstation Store para la Play 4 luego se reveló que este teaser es un nuevo juego de la saga de Survivor Horror Silent Hill el cual es titulado Silent Hills, con una misteriosa S al final el juego está siendo desarrollado por Kojima Productions con el motor Fox la cual es una colaboración entre Hideo Kojima y el director de cine Guillermo del Toro pero no solo eso, también parece que el nuevo rostro de Silent Hill será Norman Redux uno de los actores más populares de la serie The Walking Dead ¿y qué les puedo decir de todo esto? primero que nada, todo esto causó una gran conmoción entre los fans de Silent Hill se pensó que era fake o que sería algo alternativo a la saga por la misteriosa S al final que a tanto se está confundiendo personalmente creí que no tenía absolutamente nada que ver con Silent Hill porque las imágenes del teaser no me convencieron del todo pero con el correr de los días quedó todo claro y sí, es un nuevo juego de la saga también se lanzó un demo muy aterrador debo decir que algunas reacciones fueron algo exageradas pero nos está adelantando un poco el estilo del nuevo juego y no luce nada mal parece que vuelve el terror al 100% algo que se debatió mucho vez ¿será en primera persona? personalmente espero que no no tengo nada en contra de los juegos en primera persona pero prefiero lo clásico de siempre ya Silent Hill tiene un antecedente en primera persona y es en The Room más allá que la modalidad del juego en primera persona era en el apartamento y luego al transportarnos a las diferentes dimensiones cambiaba a tercera nos llegó a gustar mucho eso por eso mismo creo que habrá que esperar el resultado final de este nuevo juego de todas formas quizás se incluyan las dos modalidades de juego sería la verdad lo ideal así que bueno, ahora lo que más se habla y se va a hablar seguramente hasta que salga el juego es sobre Norman Redums una apuesta fresca a Silent Hill o una desesperada estrategia por traer nuevos fans a la saga desde mi opinión me parece que son ambas cosas el hecho de que este actor sea la nueva cara de uno de los personajes no me importa tanto no soy fan de The Walking Dead y menos de él pero tal vez Norman Redums resulte interesante en el juego todo depende de cómo sea su personaje si llega a transmitir emociones como lo hicieron otros personajes tan queridos de la saga Silent Hill es más que un survivor horror tiene tramas oscuras pero también tristes y dolorosas por eso bueno, esperemos que este nuevo juego nos dé todo lo que promete y no nos defraude sobre todo a la vieja escuela de fans de la saga creo que no tengo nada más que decir espero sus comentarios si les interesa opinar del tema y claro, suscríbanse al canal hasta la próxima y claro, suscríbanse al canal